¡Vamos a amar la ciencia! ¡Un, dos, tres, cuatro! 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 ¡Sí! ¡Estoy hablando de dormir! ¿Sabían que hay un montón de información bien interesante sobre el sueño? ¡Vean! ¡Vean! Todos tenemos varios ciclos de sueño. Despertar a cada rato es algo anormal. ¿Ustedes sabían eso? Yo no. Y me sorprendí mucho porque siempre pensé que dormíamos las ocho horas seguiditas. Y ahí fue cuando me dijo que tenemos distintos tipos de fases de sueño. Primero todos pasamos por el adormecimiento. Es como cuando apenas te estás durmiendo y hacen un ruido pequeño y te despiertas bien rápido diciendo No, 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 estaba dormido. Después la mitad del ciclo la pasamos en el sueño ligero y es donde nuestra respiración y corazón van más lento. Luego, luego llegamos a la fase del sueño profundo. Este solo dura un cachito de todo el siglo, pero acá es donde nuestro cerebro se repara y se reinicia para reponer energía y por último tenemos al sueño REM. Y este dura un cuarto del siglo total. Se llama así porque los ojos comienzan a moverse muy rápido de lado a lado, debajo de nuestros párpados. Es acá cuando soñamos, o sea, hasta la última parte del siglo, antes de despertarnos. Por eso a veces podemos recordar muy bien todo lo que soñamos. Como la otra vez que soñé que podía volar y pasaba muy rápido encima de toda la laguna. Estuvo genial. Y ya, para terminar, me dijo que necesito dormir muy bien para que no ande agotado. Ya que es la única oportunidad que tiene nuestro cuerpo y cerebro para soportar todo el día de juego y estudio. Así que ya lo saben humanitas y humanitos. No se desvelen y duerman bien. ¡Hasta pronto! Oigan, me acabo de acordar de algo y no tiene mucho sentido. Miren. En 2015, Bip roba el almanaque y regresa a 1955 con la máquina del tiempo. Pero, a la hora de regresar a 2015 todo es diferente. Entonces, Marty y el Doc ya no serían los mismos. Eh, momento ahí. Si regresa inmediatamente al 2015, sí puede ser el mismo. Ya que Bip del pasado no pudo haber hecho su primera apuesta hasta cumplir la mayoría de edad que serían los 21 años, según Estados Unidos. Y ahí es donde se alteraría la línea del tiempo. Espera, espera, espera. ¿Pudo hacer es correcto? No entiendo. Sí. ¿Pudo hacer el tiempo correcto por algo que pudo haber pasado en el futuro de un pasado que fue afectado por algo del futuro? Mmm, ¿habría podido haber hecho? Eso me gusta. Cierto. ¿Y qué clase de nombre es Bip? Suena como cuando eres un frasgo. Wow. Estamos analizando Volver al Futuro. Estoy muy emocionado porque, además, es una de mis películas favoritas y creo que podría hablar de Volver al Futuro horas. Es que es una joya. Dentro del género de ciencia ficción se encuentra en el top 10 de varias listas importantes. Ya sé. Y, además, a mí lo que más me gusta es el gran impacto que ha tenido en la cultura popular. Por ejemplo, Ricky y Morty. Sí. A mí me gustan los autos voladores o el final abierto de la primera película, donde el doc se lleva a Marty y Jennifer en el DeLorean y le dice que debe retroceder para poder alcanzar las 88 millas. Porque ahí no alcanza el camino. Y él le dice, camino, ¿a dónde vamos no necesitamos caminos? Bueno, la verdad es que yo también pensé que los autos voladores serían una realidad. Bueno, en 2015, pero creo que estamos muy lejos todavía. Pues, tecnológicamente no. Tenemos el conocimiento suficiente para hacer autos voladores que sean completamente funcionales. Sin embargo, el costo energético sería muy alto. Yo leí que lo más probable es que si llegamos a tener coches voladores, estos serían autónomos para evitar accidentes. Ya que teniendo 99% de accidentes serían por culpa de los humanos. Sí, o sea, si tan solo en el piso tenemos accidentes, ahora imagínense en el aire. Ah, ¿unque? Sí, sí podrían haber accidentes. Porque, ¿te acuerdas de la escena en Volver al Futuro 2 cuando están con los autos voladores? O sea, se ve completamente un caos. No hay nadie, nada que los organice. O sea, ¿te imaginas que vayas caminando por la calle y de repente te caiga un faro de un surutuneado? ¿O que un coche choque contra un edificio? O volar mientras está lloviendo, o que el viento esté fuerte, o que haya una tormenta y luego la poca visibilidad. Deberíamos tener clases de aviación para poder ocupar esos autos. Pero, ¿habría policías de tránsito, aéreos, o cómo serían las leyes, o... ¿Por qué estoy haciendo tantas preguntas como Gio? Oye, yo sé el de las preguntas. No robes mis líneas, usurpadora. ¿Tendrían que ser eléctricos? ¿Tendrían que tener baterías de alta duración para abarcar grandes distancias? Y no comprendría que fueran de combustibles. ¿Se imaginan qué tan costosos serían? ¿O el tamaño de los tanques? La verdad es que yo siempre he tenido un problema con los coches eléctricos. Porque normalmente la energía con la que cargan dichos coches proviene de una fuente no renovable. Entonces no son tan eco-friendly como se dirían. Para que las baterías sean eficientes, estas tendrían que ser metálicas. Y para eso tendrían que gustarse todos los recursos naturales de un solo lugar. Sí, exacto. Pero a ver, déjate explico. Cuando el BIF del 55 recibe el almanaque, la línea del tiempo alterna que crea no es donde Marty y el Doc usaron la máquina para llegar al 2015. Por lo tanto, Marty y el Doc jamás llevaron la máquina. Espera, espera. ¿Llevaría está bien? ¿Jamás han podido haber llevado? No sé, te empezaste. Con esa me quedo. Marty y el Doc jamás han podido haber llevado la máquina al 2015. Y significa que el BIF del 2015 no ha podido haber llevado el almanaque al BIF del 55. Por lo tanto, la línea del tiempo donde el BIF del 55 recibe el almanaque es la misma línea del tiempo en donde el BIF del 55 jamás recibe el almanaque. Y no solo jamás lo obtiene, jamás lo habría, jamás lo hubo y jamás lo hubiese tenido. ¿Qué? Cierto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!